Por la unidad de los cristianos, saludo con mucho afecto los responsables y representantes de las diversas iglesias cristianas y tengo la alegría y el honor de comunicar a todos ustedes la cercanía, el afecto y la bendición de nuestro querido Papa Francisco. Papa Francisco cree a la unidad de los cristianos, él es un protagonista de la paz y de la compañía en este camino de unidad, de reconciliación. Oh bondadoso y misericordioso Señor, así como aceptaste las ofrendas y los sacrificios del humilde Abel, de Abraham tu amado, de Benquisedec tu siervo y de todos nuestros antepasados en la fe, así como aceptaste las ofrendas de los apóstoles, de los padres de la iglesia y de los mártires y de todos los que creyeron en ti, acepta ahora por tu bondadosa misericordia este santo sacrificio que hemos ofrecido y concede perdón a los pecadores, salud a los enfermos, esperanza a los apontosados, consuelo a los deprimidos, descanso a los difuntos, compañía a los viajeros, guían a los que andan lejos, protección a los que están cerca, por la unidad de los cristianos, paz y seguridad a Venezuela y a todo el mundo. Que tu diestra misericordiosa Señor bendiga este país, este lugar y a todos los que creen en ti, aleja de ellos los tiempos difíciles y las aflicciones nocivas y diciéndolos de todo mal de alma y cuerpo. Guía, Señor Dios, a nuestros gobernantes que confiesan tu nombre, perdona mis propias deficiencias y las de esta comunidad, por la intercesión de Nuestra Señora, la Madre de la Luz, de San Marón, de San Charbel y de todos los santos. Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, a quien sea la gloria por los siglos. Amén. Hermanos, pueden ir en paz. Gracias a Dios. Gracias, Señor. Excelentísimo. Ahora la procesión en la imagen de San Antonio. Amén. Escuchábamos la bendición del excelentísimo Monseñor Aldo Giordano, nuncio apostólico de su santidad en Venezuela, en este primer día de la jornada de oración por la unidad de los cristianos en la iglesia de San Charbel. Siga en la sintonía del reportaje eclesial. Recordemos que al estar en día con la iglesia, estamos al día con Jesucristo. Amén. Amén.